Daniel Ortega atacó una vez más al gobierno de Costa Rica por denunciar el fraude electoral en Venezuela y solidarizarse con la oposición perseguida por la dictadura venezolana. Costa Rica fue uno de los primeros países de la región en demandar transparencia en los resultados electorales venezolanos que designó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales, a pesar de que existen pruebas de su derrota apabullante ante el candidato a opositor Edmundo González. Este martes 30 de julio, el gobierno de Costa Rica ofreció asilo político a la líder opositora venezolana María Corina Machado, al presidente electo Edmundo González y demás opositores políticos criminalizados por el régimen venezolano. Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por este medio, el gobierno de la república, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela. María Corina Machado agradeció la voluntad democrática del gobierno de Costa Rica, pero aseguró que su lucha continuará con su gente en Venezuela. Durante el acto por el 45 aniversario de la Fuerza Aérea este martes 30 de julio, Daniel Ortega criticó la posición del gobierno costarricense y de todos aquellos estados que han denunciado el fraude electoral en Venezuela. También aprovechó para acusar una vez más a Costa Rica de robarse la provincia de Guanacaste, apenas cinco días después de celebrado el bicentenario de la anexión del partido de Nicoya. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno costarricense no se había pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Ortega. Sigue nuestra cobertura en Confidencial.digital.